O sea, las personas que hacen eso, que viven de esa manera, requieren, están en una lucha constante, necesitar que los demás los acepten. Porque hay esa, porque es que justamente eso es lo que se ha creído. Yo necesito que tú me aceptes. No, yo necesito aceptarme. Y entonces cuando yo me acepte, voy a sentir.